Buenas tardes para todos y todas las que se integran el día de hoy a nuestra sesión de diálogos a la, este es nuestro octavo webinar del 2021 y el primer webinar en el que saludamos a nuestro secretario general Jerónimo Delcado y lo hacemos con gran entusiasmo desde este espacio porque damos continuidad a este esfuerzo que se abrió bajo el liderazgo de Elía Rodríguez de La Vega y que desde la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África continuaremos con mucho impulso y mucho entusiasmo. Les agradecemos a todas las personas que hoy nos acompañan, también invitándolos y motivándolos a que desde cada uno de los países de la red se unan a estar y trabajar y conversar en los diferentes temas académicos que trabajamos de Asia y África. El día de hoy nuestro octavo webinar tiene como título un nombre realmente muy sencillo conversatorio sobre la situación de Afganistán y tenemos el honor de que nos acompañen académicos colombianos, argentinos, costarricenses, quienes se suman hoy a generar conocimiento, conversaciones frente a este tema de gran relevancia en coyuntura internacional. Entonces darles la bienvenida desde la coordinación de diálogos y no siendo más darle la palabra a Jerónimo que va a presentar y va a moderar el espacio del día de hoy. Entonces bienvenidos todos. Muchas gracias Tatiana. Muchas gracias a todos. Sorprendido de la cantidad de personas que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos a todos. Y pues nada, les cuento un poco. La idea de este conversatorio surgió el lunes, que en Colombia es festivo, cuando vimos que estaban pasando un montón de cosas en Afganistán y que había mucha gente que no estaba entendiendo qué está pasando en Afganistán. El objetivo del conversatorio de hoy, y quiero hacer énfasis en la palabra conversatorio, no vamos a hacer presentaciones rígidas, estrictas de los de los conferencistas, sino que queremos que sea una conversación entre ellos para que nos expliquen un poco qué está pasando en Afganistán, si es que es posible entender qué está pasando en Afganistán, como para tener un poco más de claridad frente a la situación en el país. Y es un conversatorio que está dirigido tanto a académicos como a personas del común que estén interesadas en el tema de Afganistán. Un par de reglas de juego antes de empezar. La primera de ellas, ustedes tienen habilitado el chat, donde pueden ir haciendo las preguntas que ustedes quieran a los conferencistas. Pueden prender sus cámaras, pero no pueden prender los micrófonos. Al final del conversatorio, si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna contribución, nos puede informar y le podemos habilitar el micrófono sin problema. Esto para evitar cualquier tipo de ataque cibernético que han estado de moda otra vez por estos días, y no queremos que nos ocurra acá. Muy bien. Entonces, bienvenidos a este conversatorio. Una última cosa antes de presentar a los ponentes, y es que este conversatorio lo organizamos en conjunto con la Escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. De hecho, muchas gracias a Paula Ruiz, que está aquí en el auditorio, por el apoyo. Y la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales siempre ha sido un apoyo muy, muy grande para la A, y queremos que así continúe. Ustedes van a oír de algunos cursos sobre Asia y África que se están dictando la facultad, que sería interesante que también pudieran ir. Muy bien. Para presentar entonces a los evaluadores, a los evaluadores, a los conferencistas, ya no, ya ni coordino, a los conferencistas. Empiezo con la doctora Mariela Cuadro. Ella es docente de la Universidad de San Martín e investigadora de CONICET en Argentina. Es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de La Plata en Argentina. Licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y la Universidad Nacional de San Martín. Directora de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad de San Martín. Docente de grado y posgrado en distintas universidades públicas y privadas de Argentina. Y es co-coordinadora del grupo de trabajo CLACSO sobre Medio Oriente y América Latina. Es además autora de diversas publicaciones, entre ellas lo internacional y lo global. Gubernamentabilidad global, práctica y analítica de gobierno en Colombia Internacional. Relaciones Internacionales y Orientalismo Periférico. Las lecturas sectarias desde América Latina en la revista CIDOB de Affairs Internacionales. Y hacia una cartografía del dispositivo democrático global en foro internacional. En segundo lugar tenemos a María Teresa Ayas Midmans. Ella es profesora de la Universidad Externado de Colombia en Bogotá. Es internacionalista de la Universidad de Brown en Estados Unidos. Magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes en Bogotá. Es candidata a doctora por la Universidad Externado de Colombia. Profesora de Relaciones Internacionales y Geopolítica en la Universidad Externado de Colombia. Es coordinadora académica de la maestría en Asuntos Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Además, fue profesora de la Escuela Superior de Guerra de Colombia entre 2007 y 2010. Profesora de la Academia Diplomática de Colombia de 2006 a 2010. Fue directora de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo de Colombia entre 2010 y 2013. Y fue profesora de Ciencia Política en la Universidad Central de Santiago de Chile entre 2014 y 2018. En tercer lugar tenemos al doctor Sergio Moya, docente de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Doctor en Filosofía por la Universidad de Costa Rica. Maestro en Filosofía Política por la Universidad de Costa Rica. Y licenciado en Relaciones Internacionales con énfasis en Política Internacional por la Universidad Nacional de Costa Rica. Dentro de los proyectos en los que ha participado se encuentra en chivismo y política en un nuevo Medio Oriente y pensamiento político islámico contemporáneo. Por último, tenemos al profesor Felipe Medina, docente de Medio Oriente de la Universidad Externado de Colombia en Bogotá, magíster en estudios de Medio Oriente por el Colegio de México y miembro de la AACOLOMBIA de la AACOLOMBIA. Ha trabajado en Palestina y en los campos de refugiados palestinos en Líbano y Jordania y es un gran conocedor de las dinámicas de Medio Oriente. Muy bien, sin más entonces, vamos a empezar. Como les dije, es un conversatorio. Nosotros tenemos unas preguntas hechas con anterioridad, pero los queremos instar a todos ustedes a que por favor nos hagan las preguntas que ustedes quieran hacerle a los panelistas a través del chat. Vamos a empezar con lo siguiente, que es una pregunta básica que mucha gente se hace y es ¿Quiénes son los talibanes? ¿Cuál es la importancia en la historia reciente de Afganistán? ¿Quiénes son los talibanes? ¿Cuál es la importancia en la historia reciente de Afganistán? ¿Qualquiera de ustedes que nos quiera contestar? Bueno, Jerónimo, yo aprovecho. Es un tema que me apasiona la historia. Primero, saludo al nuevo secretario general de Alhada. Felicitaciones, Jerónimo. Lía, felicitaciones a ti porque, Jerónimo, tienen un punto alto y unos zapatos grandes que llenar. Dicho eso, me encanta empezar porque quienes me conocen y acá veo algunos nombres conocidos, saben que me apasiona la historia. Y como dato curioso, cuando me inspiré para la tesis de doctorado, lo hice pensando en Afganistán, precisamente en el tema de los talibanes, después del año 96, cuando controlaron el territorio. Entonces es un tema que me gusta, realmente me gusta mucho. Entonces voy a tratar de no irme muy atrás a la historia, empezando en el siglo XIX. No, mentiras, Jerónimo dijo reciente. Me encantaría empezarles a hablar del gran juego entre Rusia y Gran Bretaña por Afganistán y por volver a Afganistán, colonia de uno de los dos en el siglo XIX. Pero realmente la historia de los talibanes para mí comienza en el año 73, cuando viene un golpe de Estado y el rey, había un rey en Afganistán hasta ese momento, es exilado y se toma al gobierno una junta militar de corte comunista patrocinada por la Unión Soviética. Como buenos comunistas, lo primero que ellos hacen, es decir, Afganistán es ahora un Estado laico, más que laico, ateo. Acá no cabe la religión. Y resulta que en el Islam, el decirles que no cabe la religión y prohibirles la práctica, es decirles, ustedes no tienen ahora identidad religiosa. Porque el musulmán es musulmán porque practica la religión, no tanto porque la cree, pero la practica. Entonces, si le prohíben la práctica, esto se convierte en un problema enorme y surge un movimiento de gente joven tratando de reivindicar el derecho a la práctica religiosa. Este movimiento va creciendo y en el año 79 los soviéticos dicen, a ver, se está saliendo esto de las manos y esta junta realmente no hace mucho. Entonces yo voy a intervenir y voy a ponerle fin a todo este problema. E intervienen en Afganistán. Esto lleva a dos consecuencias importantes. La primera, que como es la Guerra Fría y apareció la Unión Soviética, entonces tiene que aparecer Estados Unidos del otro lado e intervienen en Afganistán también. La segunda es que un grupo de estudiantes, y esto es el gran antecedente de los talibanes, sobre todo de los países del Golfo y de Arabia Saudita, acá eventualmente aparecerá el señor Bin Laden, deciden ir a ayudar a sus hermanos musulmanes talibanes, no todavía talibanes, en Afganistán, a que recuperen el derecho a la práctica religiosa. Y empieza esta guerra de guerrillas, y es interesante porque los jóvenes que llegan del Golfo, los países árabes patrocinados por los hermanos musulmanes, esto y van entrando, tienen el objetivo de la religión como primer objetivo. Los gringos tienen el objetivo de acabar con la Unión Soviética. Diez años después, acaba la Unión Soviética, los gringos dicen, maravilloso, objetivo cumplido. Y los otros dicen, sí, pero ahí sigue la Junta Comunista, esto sigue siendo un país ateo, ¿qué pasa conmigo? Origen de la pelea entre Bin Laden y Estados Unidos, pero eso es otro tema. El caso es que se van los gringos, y queda este movimiento peleando por la religión, y por lo que es reivindicar esta práctica, y empiezan a financiarse entonces, ya no están los gringos, con mucha plata los países del Golfo, otra vez Arabia Saudita es de los más importantes ahí, les da mucha plata, y eventualmente, en los primeros años de los años 90 del siglo pasado, nacen los talibanes, estudiantes. Un movimiento de gente joven, estudiante del Islam, estudiante del Corán, que quiere un país islámico, ortodoxo, y una interpretación cuasi literal de lo que es el Corán. Ese es el origen moderno de los talibanes. Sigue esta guerra, y ya para el 96 controlaban gran parte del país. A mí me gustan mucho los números, en el año 97, controlaban el 97% del territorio, y tenían cero legitimidad. Eran reconocidos por Pakistán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, pero no más, es decir, si había una votación en Naciones Unidas, y decían el representante de Afganistán, ¿qué dice? Aparecían los representantes del rey de Afganistán en el 73, esto era ridículo. Pero los talibanes tenían el control del país, y lo tuvieron durante cinco años, hasta el año 91. Yo creo que ahí, la parte histórica, si alguien quiere continuar y contarles un poco lo que pasa después del 11 de septiembre, y por qué los talibanes siguen siendo importantes hoy, para no apropiarme yo todo el tiempo la palabra, porque si no, yo lo haría feliz. ¿Alguna de ustedes quiere continuar? Sí, de pronto tal vez he precisado de algunas cosas, creo que Sergio también, que maneja muy bien este tema, yo creo que es muy ilustrativo, vean por ejemplo, algo que les voy a mostrar en una breve diapositiva, la verdad que el tema del muyajidín, ¿verdad? Cuyo singular es muyajid, en realidad no creo que digamos sea necesario hablar de muyajidines, es relativamente un poquito más complejo, miren que mucha gente confunde, después de obviamente esa excelente intervención de María Teresa, lo que es el muyajidín y el talibán, no es lo mismo, claramente el muyajidín es un grupo muchísimo más extenso, estamos hablando cerca de más de 40 organizaciones, algunos la calculan 70 organizaciones, profesores como Ahmad Rashid, Peter Marsden que han trabajado este tema, dentro de esa gran amalgama de organizaciones, siete principalmente fueron financiadas, es cierto por Estados Unidos, pero principalmente por el servicio de inteligencia pakistaní, quien ha estado de cerca desde hace muchísimos años, entonces vean cómo me parece prudente aportar a este debate, el islam por ejemplo siempre ha estado en Afganistán desde hace muchísimos años, la universidad de Kabul por ejemplo en los años 70 y 80 se va a convertir, no en el origen del talibán, ya hablaré un poquito de ello, pero si en el origen de una clase de jóvenes, podríamos llamar estudiantes también, inconformes con muchísimas políticas, tanto de la dinastía de los Musabiján que va del 33 al 78, con el PDPA, Partido Democrático Popular de Afganistán, que es el partido marxista, también mucha insatisfacción en cuanto a las políticas, y ahí se va generando estos partidos, vean por ejemplo, el Harakar Inqilab, Yamiat al-Islami, Hezba al-Islami, etcétera, 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 cada partido también con un componente étnico bien interesante, aportar esto me permite decir que el talibán en realidad, por ejemplo, el Mula Omar va a participar de esta gran guerra contra los soviéticos, pero va a ser solo hasta el año 94, cuando en teoría él va a decir, formemos este grupo de manera oficial, que tiene raíces en todo este periodo de la invasión soviética, compuesto por un componente muy interesante, valga la redundancia, talibán, estudiantes de qué, escuelas o seminarios coránicos, pero no en Afganistán, sino en Pakistán, ellos mismos habían sufrido de la guerra, terminan desplazados muchos afganos, y van a refugiarse a Pakistán, principalmente campos de refugiados, son los que van a albergar esas escuelas coránicas, donde hay un elemento muy interesante para el debate, no se les enseña a pensar el Islam, esa rica tradición de utilizar tu intelecto, sino básicamente una recitación coránica de memoria, y elementos, digamos, propios del wahabismo y otras tendencias, pero entonces, sumado a eso, campos de refugiados, más mucha gente viniendo de orfanatos, altos índices de analfabetismo, es lo que nos ayuda, por ejemplo, a entender cómo un grupo en el 94, se compone, por qué tiene esa dimensión tan ultraconservadora, y que poco a poco, ante el vacío que viene explicada María Teresa, aparte de la disolución de la Unión Soviética, y del Partido Democrático Popular de Afganistán, también, en el año 92, es que Afganistán va a entrar en una guerra, ¿por qué? Es lo último que digo para darle paso a mis colegas, cuando todos estaban peleando contra la Unión Soviética, esas más de 70 organizaciones, había unidad de enemigo, es decir, el objetivo es derribar la ocupación soviética, también el Partido Democrático Popular de Afganistán, pero cuando ya los dos no están, ¿qué vamos a hacer? Y es ahí donde viene el famoso tema de los señores de la guerra, cada uno tratar de imponer un poquito por encima del otro, lo cual ninguno de todos estos grupos va a poder, algunos grupos se disuelven, gente, por ejemplo, del Partido Democrático, que uno diría, ¿cómo hace un marxista para enfilar las filas de un grupo totalmente ultraconservador islámico? Sucede, sucede en el Medio Oriente, y es lo que se va a formar esa gran guerra civil que va del 92 al 2001, ¿verdad? Que describía María Teresa y que después ya hablaremos de la intervención estadounidense, y donde el Talibán, en un contexto realmente complejo, de liderazgos como el de Hekmatyar, Rabbani, Masud, ¿verdad? General Dostam, que de hecho llegó a ocupar cargos públicos después, el movimiento se va a poder consolidar claramente, con muchos más detalles, del 96 al 2001. Desde allí, y es lo último que digo, es que mucha gente tiene el antecedente del gobierno del Talibán. Lo que propongo para que profundicemos el debate mucho después es, ¿será que el Talibán es el mismo del 96? Vamos a verlo, ¿no? Entonces, quería mostrarles un poquito de eso para avanzar en esta discusión. Muchas gracias, Felipe. María, Sergio. Me meto yo, que me dio un buen pie, Felipe. Bueno, primero, felicitaciones, Jerónimo, no te felicité, por el nuevo cargo. Gracias a todos, y todos mis amigos, estudiantes, gente linda, colegas, que están acá. un poco continuando con esto que decía Felipe, para mí es importante en principio destacar que es un movimiento político el Talibán, ¿no? Es un movimiento político islámico. es decir, tiene su particularidad. Me parece que lo que llama la atención mucho del Talibán y lo que genera tanto interés, que me parece que es importante que genere interés, creo que está bien que genere interés, porque creo que en Afganistán se están jugando muchísimas cosas en este momento a nivel global, pero creo que lo que genera mucho interés es toda esta idea que hay en torno al Talibán, por lo que fue su gobierno durante los años 96 a 2001, respecto de ciertos estereotipos que vienen a ratificar, que tenemos desde Occidente, respecto de qué es el Islam, ¿no? Entonces, acá aparecen palabras vinculadas con el Talibán, como terrorismo, como autoritarismo, como opresión, la cuestión de las mujeres, ¿sí? Todas estas cuestiones que aparecen de alguna manera ratificadas por lo que fue la práctica política del Talibán entre los años 96 y 2001. Ahora, al mismo tiempo que es un movimiento islámico, islamista, es también un movimiento político. Y como movimiento político tiene también ciertos objetivos o cierta agenda que creo que no necesariamente necesitamos pensarlo como que está pegado a cierto dogma. Es decir, son islamistas, hay una lectura que tienen del Islam, como bien señalaban Felipe y como bien señalaba también María Teresa, tienen una lectura particular del Islam, un Islam que uno podría llamar un poco duro, en ciertos sentidos, pero también son políticos. Entonces creo que en ese sentido es necesario hacer una lectura del Talibán justamente como movimiento político. Y como movimiento político, ¿cuáles van a ser entonces? Si van a ser o no van a ser, y esto también lo planteo como pregunta para mis colegas, si van a ser, ¿qué transformaciones? ¿Cómo se van a adaptar a una realidad que es absolutamente distinta, en términos globales y regionales, a la realidad que imperaba en el año 2001? Entonces a mí esto también me parece interesante, porque ¿qué es lo que pasa con todas esas críticas a las que el movimiento Talibán fue totalmente expuesto? ¿Y cómo están respondiendo ellos? Algunas cosas pudimos ver, me parece, a partir de la conferencia de prensa, algunas cosas son visibles en su página web, tiene una página web que está en inglés también, para quienes no manejen algunos de los idiomas. Entonces me parece también interesante, pensarlo así, ¿no? Bueno, o sea, es un movimiento islamista, pero es un movimiento político también. Bueno, y por ahora dejo acá. Muchas gracias, Mariela. Sergio, ¿quisieras complementar algo más? Bueno, quizás, pues, recalcar que el Islam es el elemento que da coherencia a un país tan diverso como Afganistán. Es el elemento que cohesiona una heterogeneidad, étnica, de alguna manera también religiosa, porque, aunque el Islam es la religión predominante, pues, hay otros, ha habido en Afganistán grupos pequeños de hindúes, de budistas, bueno, muchos han salido del país en las últimas décadas, pero el Islam no es algo monolítico en el país, y no lo es ni siquiera ahora en la época del Talibán. El 80% de los zoníes sigue en la escuela legal Hannafí, que es una de las más liberales dentro del Islam, dentro del zonismo, concretamente. de manera que la mayoría de los musulmanes en este país no siguen esta línea del Talibán. Hay una minoría también chiíta que está representada sobre todo por los Hazaras y los Kisilbaq, pero yo creo que está lejos el Talibán de representar lo que es la vivencia y la concepción generalizada del Islam en el país. El Talibán surge como un movimiento reformista, no una situación de caos, dada por la guerra civil que sigue a la salida de los soviéticos. El Talibán se propone poner orden en el país, desarmar a las milicias y a los señores de la guerra, acabar con la corrupción, que es un tema endémico en el país. Y bueno, cuando llega la oportunidad del gobierno, en el año 96, pues llega el momento de aplicar esta versión rigorista del Islam, que como bien decía Felipe, ya explicaba en El Espectador, me parece, hace unos días, pues se nutre de varias fuentes. Antes del Talibán no hay un proyecto concretamente islamista, ni siquiera fundamentalista en Afganistán. En realidad en Afganistán predominaba una versión bastante tolerante del Islam, porque también había una tradición sufi que había introducido pues el valor de la convivencia, del respeto, de la diversidad. El Talibán se nutre de esta corriente de Obandí que surge a mediados del siglo XIX en la India, y que remarca el papel de la Sharia, el papel de la educación, y por eso, como lo decía Felipe, el interés en establecer madrasas y escuelas coránicas, sobre todo en Pakistán. Un esfuerzo que se ve empoderado por la islamización que impulsa el general Siya Ullak, que islamiza al país a partir de una serie de decretos, de leyes, y que revigoriza estas tendencias fundamentalistas del Islam, de las que se van a nutrir esos cientos de miles de afganos que vienen, han huido de la guerra. Muchos son huérfanos, el único lugar que los acoge es la madraza. No hay en Pakistán un sistema, o no había en los 70s, 80s, un sistema de educación pública laico amplio, y de ahí van a sufrir o a experimentar este proceso de adoctrinamiento que se nutre también con la variable Wahhabí, que ya está impulsada desde los años 70 en la región, a partir de los esfuerzos misioneros que ha impulsado Arabia Saudí. Pero creo que es importante entonces tener claro que el escenario del Islam en Afganistán es diverso, lo ha sido siempre. Y también reafirmar el hecho de que la visión que se tiene desde el Talibán, del Islam, de la Sharia, pues es una visión particular, pero que no necesariamente compacta en la mayoría de los afganos. Erónimo, si me das un minuto, dos cositas quiero decir, retomando un poco lo que decía Felipe, de todas estas, y que también lo mencionó Sergio, de las escuelas, las madras, todo esto que pasaba en Pakistán, hay una cosa muy interesante cuando uno ha sido refugiado y ha perdido absolutamente todo lo que tiene en la vida, y es ese apego a la religión que los vuelve más fundamentalistas que el más fundamentalista de todos, más papistas que el Papa, como para seguir hablando de religión. Cuando uno ha perdido todo en la vida, le han quitado la casa, su país, su nacionalidad, su tierra, su familia en la guerra, sus amigos, lo único que le queda es la religión, y cuando lo único que le queda a uno es la religión, es que uno se vuelve fundamentalista, y esto se ha visto a lo largo de la historia en diferentes casos, y se ha visto últimamente tanto en Palestina, con los refugiados que estuvieron en el Líbano, en Jordania, y se ve con los talibanes, por eso son tan, valga la redundancia otra vez, fundamentalistas, tan apegados a la religión, y creen en esta casi interpretación cuasi literal de lo que es la religión, y siguiendo con lo que decía también Mariela, está el tema de, es un tema político, pero hay quienes sostienen que desde que Mahoma escribió el Corán, bueno, no lo escribió el Señor, no sabía escribir, dictó para que le escribieran el Corán, esto es un tema político, el Islam va de la mano con lo que es la política, lo hizo para aglutinar unas tribus nómadas en la península arábica, que estaban todas de pelea entre ellas, y no dejaban que el comercio fluyera, es decir, hay un tema interesante ahí de sociológicamente los refugiados, el tema de la religión de los refugiados, en fuera de la región lo vemos también, por ejemplo, con muchos de los refugiados salvadoreños y las iglesias evangélicas en California, hay un tema sociológico que yo creo que sería interesante estudiar, o me imagino que habrá sociólogos que lo habrán estudiado, pero a mí siempre me ha llamado la atención, y recalcar que esto es un tema que es cierto es político, y ha sido político desde los orígenes de la religión, pienso yo. Muchas gracias. Yo quisiera aportar algo, qué bueno que aquí estamos en confianza, muy importante lo que dice Sergio, ¿saben por qué? Porque veo muchos estudiantes, permítanme de nuevo, yo les comparto aquí algunas cosas, me parece que lo gráfico, y lo que dice Sergio de diversidad étnica y religiosa, no lo dejemos pasar. Miren, brevemente, estamos hablando cerca de 40 millones de personas, algunos dicen que 38, y esos 40 millones vean la diversidad étnica tan interesante, claramente el grupo mayoritario es Pashtun, pero en el chat también nos decían que el Talibán, digamos, de alguna manera representa al Pashtun. Si uno se pone a profundizar en la historia de Afganistán, va a ver que hay varios grupos Pashtun que se han opuesto al Talibán, ¿no? De hecho, algo que también decía Sergio, y me parece válido también ponerlo de presente, es que el llamado del Talibán no es a partir del grupo étnico en particular. Claramente la gran mayoría son Pashtun, pero hay no Pashtun que participan y no participan. Su llamado al, por lo menos llamar desde el discurso religioso, intenta un poquito sacar de todos estos grupos lo que, digamos, pueda beneficiarse, ¿no? Entonces, simplemente veamos los nombres, Pashtun, Tayikos, Hazara, Susbecos, Chajara, Ibnak, algunos lo llaman a Ibnak solamente, Turcomanos, los Nuristanis, también son muy importantes, y vean esto cómo se traduce en un mapa, ¿no? Entonces, vean el reto tan interesante, sobre todo me dirijo a las personas que nunca han estudiado Afganistán, lo interesante que es tener en consideración la composición étnica de este país, un país supremamente diverso, con distintos idiomas, distintos elementos culturales, no todo es tribal, por ejemplo, el Pashtun claramente tiene una base tribal, el Pashtun Wali, que es su código de conducta, pero, por ejemplo, los Tayikos no tienen una tradición tribal y, de hecho, se han dedicado más a la burocracia administrativa históricamente en Afganistán, el comercio, por ejemplo, entonces, vean que también mucho ojo en el punto de lo tribal, ¿no? Vean aquí también un poquito el mapa, perdón, del Pashtunistán, que es otro elemento que va a estar ahí entre el tintero para el debate, porque si uno entiende Afganistán solamente, ah, el Pashtun está en la parte del sur, de alguna forma, cuando uno lo ve en perspectiva amplia, juntando a Pakistán, y que esa frontera fue delineada, conocida como la línea Durán, que va a fracturar el Pashtunistán, de alguna manera uno ahora sí entiende por qué hay una relación tan cercana, más allá de esa frontera artificial, ¿no? Para terminar, quiero simplemente reseñar la diversidad religiosa que decía Sergio, pero para que lo veamos visualmente, ¿no? Dicen, por lo menos, que entre 80 y 90% del total de la población en Afganistán son suníes, muy apropiado lo que dice Sergio de la tradición Hanafi, y uno diría, y entonces, ¿cómo así? ¿Cómo es posible que Afganistán hoy en día se debata entre un grupo que es, yo no utilizo los términos fundamentalistas, uso integrista, y es muy importante aclarar que antes de los 70's no había tradición de extremismo en Afganistán e incluso en otros países del Medio Oriente, pero cuando Arabia Saudí y los petrodólares, sumado a la exportación de su ideología sectaria, violenta, intolerante, el wahabismo, pues ahí van a venir muchos problemas. A mí, de hecho, yo les confieso, me puse a pensar mucho el fin de semana que fue puente aquí en Colombia y no termino de repetirme en mi cabeza qué daño tan grande le ha hecho Arabia Saudí al Islam, ¿no? Ahora diciendo que es supuestamente el protector, ¿no? Vean que aquí aparece, por ejemplo, para los estudiantes la figura del Mullah, ese líder religioso, no es un tipo que siempre carga un fusil, no, de hecho es un líder espiritual musulmán distinto a la figura del Ulema, que es una persona ya avanzada en conocimiento, y eso me hace anotar algo muy interesante. Vean, por ejemplo, que el Talibán, cuando uno estudia su credo, su forma de pensar y así poder debatirlo, en realidad no tiene un programa escrito, más allá de la página web que nos menciona la doctora Mariela, la voy a revisar, pero en general no hay una elaboración histórica del Islam, unas teorías, es decir, un pensamiento realmente innovador como tradicionalmente el Islam ha enseñado. Estamos hablando, al menos, desde el 96 al 2001, habría que valorar el de ahora un grupo totalmente arcaico en su elaboración doctrinal. ¿Listo? Me parece eso interesante. Y, por supuesto, a enfatizar que hay una comunidad shiita muy importante, que mayoritariamente, étnicamente hablando, son los házaras, pero hay shiitas duodecimanos házaras, hay ismaelíes házaras, y los kisilvash, que habla Sergio. Simplemente para que vean que el sufismo existe, en esa nota del espectador, yo establezco, si el talibán dice representar la identidad afgana, cuando atacas al sufismo afgano, quiere decir que no conoces la historia, porque el sufismo en Afganistán floreció, se esparció por Gerard, por muchas ciudades, y es una tradición muy interesante. Ese tema está por verse, ¿no? ¿Qué va a ser el talibán, por ejemplo, frente a las comunidades suficientes? Pero no nos olvidemos, y con esto cierro, hinduistas afganos, sig afganos, cristianos afganos, y judíos afganos. De hecho, el último judío, Sablón, creo que se llama este sujeto, se acabó de ir, antes de la toma del talibán, pero una comunidad judía había florecido importantemente en Afganistán. Entonces, yo creo que todos estos elementos nos ayudan, sobre todo al público, para profundizar. Muchas gracias, Felipe. Hay una pregunta del público que creo que contestaron ustedes, sobre todo María Teresa, en lo que estaba diciendo, pero la quiero volver a hacer por si quieren agregar algo más. De hecho, las voy a juntar las dos. Primero, ¿por qué el resultado del conflicto interno luego de la invasión de la Unión Soviética fue un grupo ultraconservador y por qué esto fue también recibido en el territorio? Esa es la primera. Y la segunda, que Felipe, de hecho, acaba de hacer referencia a eso, ¿cuál es la agenda determinada de los talibanes? Yo puedo agregar alguna cosa respecto de él. Primera. Me parece que, siguiendo un poco lo que decía Felipe, los muyajidines afganos, lo que fue la resistencia a la intervención de la Unión Soviética en Afganistán, fue financiada y fue avalada ideológicamente por Arabia Saudita, Pakistán y la CIA, la agencia de inteligencia de Estados Unidos. en ese marco existió desde Arabia Saudita y, bueno, también en consonancia con Estados Unidos, una idea de, en el marco de lo que fue la emergencia del nacionalismo árabe en el contexto de la Guerra Fría, justamente oponer una cierta lectura del Islam que intentara generar o producir una identidad islámica que se opusiera a la identidad nacionalista árabe que en ese momento estaba vista como más vinculada con la Unión Soviética. Entonces, quienes estuvieron atrás de alguna manera del financiamiento, entrenamiento y de armar a estos muyajidín fueron justamente estas líneas ideológicas dentro del Islam, podríamos decir. Eso explica un poco que haya también tantos grupos que hayan salido de estos muyajidín que sean, si se quiere, que tengan una lectura un poco más rica. Se les congeló a todos, ¿cierto? Sí, sí, se congeló, Mariela. Vale. Mariela, te oímos, es que te congelaste un momento. Continúa. No, que siga Sergio porque además se me está por cortar, así que que siga Sergio. Vale, gracias Mariela. Sergio, te oímos. No, no tendría nada que agregar a esas últimas preguntas que hiciste. Vale, perfecto. Yo tal vez simplemente para establecer, miren, el Talibán en esa reunión del Mula Omar con sus allegados establecen como criterio, lo decía Sergio también, oiga, mire, en Kandahar, por ejemplo, el muyajidín tomó el poder después de la Unión Soviética, no han dado seguridad, no han dado beneficio económico, tomémonos nosotros y acabemos la violencia. Eso es lo particular del Talibán. Casi que es el mismo programa del 2021. Oiga, acabemos un poco la guerra, traigamos la paz y la estabilidad a Afganistán, de alguna manera, a su manera, y además hay algo muy interesante desde sus orígenes. Pongamos nuevamente los valores afganos, según ellos, en la sociedad, que se habían perdido un poco, y eso lo vemos un poco también en este discurso, el hecho de cambiar la bandera, el hecho de ahora cambien los canales de televisión y de alguna manera impongan ellos su visión religiosa en los canales. De alguna manera, en conclusión, su programa es bastante, bastante, digamos, lo precario, pero que se basa en algo muy fundamental, es paz, regreso a los valores que ellos consideran tradicionales de Afganistán y de alguna manera ahora sí traen algo nuevo que es una especie de consenso, ¿no? Muchas gracias, Felipe. Mara Teresa, ¿quieres agregar algo? No, yo, yo paso, o no sé si quieras pasar a las siguientes preguntas. Pasamos a la siguiente pregunta entonces. La segunda pregunta dice, ¿cómo se explica que los talibanes hayan obtenido el control de Afganistán en tan poco tiempo? ¿La comunidad internacional no tenía indicios de que esto sucedería? Yo creo que aquí hay mucho de lo que es la salida de Estados Unidos en este momento, hablábamos de lo que significó la caída de la Unión Soviética, la importancia de los árabes, toda esta historia pasada. Hoy en día, ¿qué pasa? El país está sumido en la guerra, literalmente llevan 20 años de guerra. No se pregunta qué pasó después del 2011 cuando mataron a Bin Laden, ¿por qué no se pensó en el retiro en ese momento? ¿Qué pasó? El caso es que Estados Unidos ha invertido trillones de dólares en esta guerra, pero como bien lo dijeron antes, la corrupción es evidente, es gigantesca y el ejército afgano no estaba preparado para enfrentar a los talibanes. Es decir, los talibanes se quedaron casi literalmente sin contrincante. La retirada de Estados Unidos, Estados Unidos trabajaba con los talibanes y con las tropas de la OTAN sobre todo apoyándose en los bombardeos aéreos, en la protección aérea. Entonces salían, hacían ataques, pero siempre había la protección aérea, el tema de los drones un poco protegiéndolos, como una gran caparazón, un gran paraguas bajo el cual actuaban con el ejército afgano y con la OTAN. Al quitar este gran paraguas, pues quedó lo que había debajo del paraguas y los afganos no sabían qué hacer sin el paraguas, no sabían cómo moverse, cómo pelear, los talibanes vienen desde mayo, desde antes, cuando se anunció que para los 20 años del 11 de septiembre se iban a retirar todas las tropas americanas, llevan, por el contrario, reforzándose y alistándose para llegar a tomar el poder, para estar ahí en el momento en que esto pasara. Entonces yo creo que ahí, desde el punto de vista de la guerra, hay una explicación que puede ser esa. la OTAN de cierta manera también se quedó sin paraguas y ha sido un poco crítica de este retiro de Estados Unidos. En el mundo internacional se habla de que hay el fondo es forma y la forma es fondo. Es decir, a veces la forma en que se hacen las cosas es tan importante como el fondo lo que se quiere hacer y en este sentido la forma fracasó y dejó el fondo descubierto y sin protección. Eso ayudó a los talibanes. Muchas gracias María Teresa. Yo creo que si me permiten habría que creo que hay que rastrear un poco esta súbita caída de de todas las capitales de provincia y de Kabul un poquito más atrás porque hay problemas estructurales que son los que explotan ahora y que explican pues esto que prácticamente nadie previó. Yo creo que ahorita debe haber una una gran zarandeada en Washington a todos aquellos sectores de inteligencia que una vez más fallaron en sus cálculos como lo han venido fallando prácticamente desde el año 2001. Creo que hay un primer nivel que es político y que se remonta al tipo de estado que se quiso instaurar después del 2001 y que estaba cuarteado por una serie de de debilidades que ahora revientan. En primer lugar se trató de una forma de gobierno de unas instituciones integradas principalmente por por afganos exiliados pro occidentales un modelo que se inspiró en el parlamentarismo occidental con un poder concentrado en el presidente y al parlamento y concentrado también en Kabul lo cual estaba completamente en 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 contraste o en desacuerdo con las tradiciones culturales y políticas de afganistán donde el poder pues emana de nivel familiar del nivel del tribal pero no necesariamente de la capital y mucho menos de un estado nación moderno no de la forma de un estado nación moderno y eso hacía que bueno para la mayoría de los afganos el 75% de los cuales vive en aldeas y áreas rurales lo que sucedía en Kabul pues poco tenía que ver con sus vidas y en el otro ámbito político pues el la clase política que gobernó el país en los últimos 20 años nunca se unió por completo sobre la mejor forma de combatir al talibán que mantuvo su resiliencia a pesar de haber sido desplazado del poder se mantenían las tensiones este regionales con Kabul sobre todo y la periferia entre los pastunes y la minoría de los cachicos los casaras los suspecos los presidentes Karzai y Ghani pues gestionaron la representación étnica como un botín para la promoción de sus intereses políticos yo diría que eso esa primera dimensión política explica un poco la debate lo otro es el el campo militar creo que hay que tomar en cuenta que el talibán no se hace con con la mayoría de las capitales de provincia en las últimas semanas ni siquiera Kabul en batallas es decir el ejército simplemente se desmoronó un ejército de 300.000 hombres del que se jactaba Biden hace que unas unos dos meses de que había sido entrenado calificado que era capaz de defender la soberanía nacional la integridad territorial se desmorona por una serie también de razones fundamentalmente la corrupción el ejército pues era básicamente el negocio de unos pocos y que pues no garantizaba ni el bienestar de la tropa ¿verdad? lo cual pues provocaba una bajísima moral hace algunos algunas semanas como parte de la retirada de Estados Unidos y sus aliados se habían retirado también los contratistas que daban por ejemplo asesoría y mantenimiento a la aviación afgana y ese es un recurso importante que se perdió prácticamente al final los únicos que tenían una capacidad de combatir eran las fuerzas especiales que se decía eran las las mejores de la región y que siempre plantearon alguna resistencia al talibán pero vaya ese ejército en el que se invirtió vaya yo no recuerdo un desmoronamiento tan rápido tal vez la la imagen más cercana que me viene a la mente es la toma de Mosul en el norte de Irak cuando lo mismo el ejército iraquí igualmente aperfechado y entrenado por Estados Unidos simplemente corrió dejó las insignias tiradas se cambiaron de uniforme y pues el Daesh tomó prácticamente el norte de la capital del país acechando la capital Bagdad creo que esos dos elementos de alguna manera explican esto que ha sorprendido a todos y que de alguna forma nos dice bueno buena parte de lo que se hizo durante 20 años fue un fracaso completo y es un fracaso que involucra a los afganos también evidentemente pero también aquellos que patrocinaron este modelo de país que no se correspondía con la realidad muchas gracias Sergio frente a este punto permítame un segundo para que puedan meter estas dos preguntas dentro de la respuesta que está relacionada dos cosas la retirada de los Estados Unidos y la OTAN puede considerarse un ejemplo del fracaso de las operaciones de construcción de paz que creo que está relacionado nuevamente el acuerdo de Doha puede ser un aspecto clave para que los islamistas recuperen el poder y un tercer punto frente a la situación actual cuál podría ser la posición o el rol del consejo de seguridad de la UN que creo que están relacionadas y se pueden contestar todas al tiempo con lo que estamos hablando los oímos si me permites Mariela lastimosamente yo me debo retirar ahora pero quiero finalmente como mi última respuesta mi último aporte para que sigan ustedes en el debate miren que lo que dice Sergio es muy interesante si uno se pone a rastrear lo que sucedió del 2001 al 2021 seamos honestos mucha gente no siguió de cerca este tema la gente creyó que el talibán había desaparecido y prácticamente tres cuatro años después en el 2006 ya el talibán se había reagrupado e inició ofensivas militares contra el ejército de Estados Unidos hacia el 2014 ya el talibán por ejemplo vio que militarmente no podía enfrentar a Estados Unidos y hay un cambio pragmático que es casi como de los dos lados Estados Unidos también se dio cuenta oiga no puedo derrotar al talibán tampoco y es un periodo muy interesante de reestructuración del talibán donde ellos dicen oiga sumado a la iniciativa que nos dice Obama Obama por ejemplo autorizó que una delegación del talibán pudiera establecer una oficina en Doha y ahí entra un poco todo el tema del acuerdo desde allí se inician unos diálogos exploratorios y es ya la política de Trump consolidada con Biden que consolidan estos llamados acuerdos de paz que no de paz no hay nada acuerdo entre Estados Unidos y el talibán simplemente porque la sociedad civil no participó el gobierno afgano tampoco participó y que de alguna manera si uno le da seguimiento a todos estos sucesos claramente veía como por ejemplo hace dos años sin irnos más atrás cuando Estados Unidos le dice al talibán listo me retiro y ustedes si quiere avancen la verdad que no tengo interés si quieren tómense el país prácticamente con tal de que el territorio no se convierta en un escenario que atente contra mis intereses estamos viendo claramente el mismo mensaje de hoy no me interesa la situación interna afgana me interesa más bien un poquito mis intereses estamos viendo ya desde ahí desde ese acuerdo de Doha donde el talibán también se compromete y por eso lo de al Qaeda no es claro que seguirán las relaciones entre al Qaeda y el talibán no lo creo porque el talibán si cumple este acuerdo no sabemos si cumple o no pues se ha comprometido a una nueva política es decir hay una frase muy bonita que escuché estos días el talibán quiere que lo normalicen ante la comunidad internacional por eso se presenta tan amigable ahorita con varios países hay una aceptación tácita al talibán Rusia China Estados Unidos desde hace dos años Irán que desde hace varios años ya venía cambiando su política frente al talibán y por supuesto Pakistán entonces conclusión no es para nada sorpresa lo que sucedió solo que ocurrió antes de lo que creíamos muchas gracias Felipe siguen llegando preguntas que están relacionadas yo las digo y se las dejo sobre la mesa ya que Felipe hablaba de China China ha anunciado recientemente mantener las buenas relaciones con el nuevo gobierno cuáles creen ustedes que son los intereses geopolíticos y económicos del gigante asiático con los talibanes yo retomo también algunas cositas de las que estuvieron diciendo yo coincido con Felipe y un poco con lo que decía Sergio me parece que no es tan poco tiempo la pregunta decía bueno como en tan poco tiempo yo no creo que sean tan poco tiempo los talibanes estuvieron resistiendo la presencia estadounidense casi desde que Estados Unidos una vez que se pudieron regrupar comenzaron la resistencia y eso también explica que Estados Unidos se haya sentado a negociar con los talibanes digo la mayor potencia del mundo no se sienta a negociar con cualquier grupo entonces los talibanes claramente tenían una fuerza para que Estados Unidos acepte sentarse a negociar con ellos lo cual también implicaba de alguna manera aceptar una derrota aceptar el fracaso que coincido con Sergio representa esta 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 retirada ¿no? y también me parece que hay algunos puntos que también para resaltar el control territorial de la totalidad de Afganistán no se logró nunca Afganistán está en guerra hace 40 años Afganistán no dejó de estar en guerra con la intervención de Estados Unidos con la invasión estadounidense por más de que se haya armado un gobierno en Kabul y haya más o menos funcionado determinados sectores y determinadas regiones no terminó de consolidarse un estado en el sentido tradicional del término ¿no? y creo que hubo también una concentración de las élites estas élites que marcaba Sergio pro-occidentales una concentración en el desarrollo y en determinados desarrollos en determinados sectores más vinculados con sectores urbanos etcétera por ejemplo Kabul creció bastante pero que los sectores rurales quedaron muy relegados en ese marco entonces también me parece que hay una cierta lectura desde la inteligencia occidental etcétera de cómo va funcionando Afganistán que no coincide de alguna manera porque creo que tampoco llegan al terreno digamos porque creo que al terreno justamente no se podía llegar y respecto a entonces creo que yo hoy escuchaba la conferencia de prensa del Talibán que es súper interesante escuchar recomiendo que cuando también ir a escuchar un poco a los que y ellos hablaban había dos cuestiones en las que existían una era no hay más guerra se acabó la guerra ellos vienen a prometerle a la población afgana que se acabó la guerra que después de 40 años no hay más guerra no creo que eso sea posible digo pero me parece importante esta insistencia en bueno listo a partir de acá pasamos de página y empezamos a hacer otra cosa porque la guerra se terminó porque tiene que ver con una imposibilidad de desarrollo económico de desarrollo vital de desarrollo biológico de la población en el marco de hace 40 años que están en guerra y creo que China me parece importante la pregunta porque creo que acá China entra creo que entra a explicar o explica un poco el retiro de Estados Unidos el crecimiento de China y explica también un poco la política que va a tener China respecto a Afganistán los chinos se juntaron con los talibanes hace ya un año más o menos el ministro de relaciones exteriores de China lo recibió a representantes del talibán y China siempre planteó nosotros vamos a respetar su soberanía es decir nosotros no nos vamos a meter ahí hagamos negocios estabilícenme el país para que podamos hacer negocios para China Afganistán es súper importante porque está el proyecto la iniciativa de la ruta y la seda pasa por ahí entonces imagínense la importancia que tiene para China la estabilidad de Afganistán en ese sentido yo creo que China va a apoyar a aquellos que puedan armar gobierno en Afganistán y por ahora quizás están viendo que puede llegar a ser el talibán entonces en ese sentido van a buscar apoyo lo cual no quiere decir que necesariamente le den un apoyo incondicional yo acá creo que también pero bueno lo podemos hablar un poco más adelante yo quisiera agregar Jerónimo dos cositas devolviéndome a una pregunta que hiciste que puede hacer el Consejo de Seguridad Naciones Unidas nada el secretario general Guterres pues obviamente ha dicho que el respeto a los derechos humanos sacaron un comunicado en el fin de semana mal no me acuerdo hace unos dos o tres días en el que decían por favor respeten el tema de los derechos humanos y respeten las vidas y respeten lo que está haciendo UNAMA ya hay una misión de Naciones Unidas ahí pero más allá de eso en este momento no han dicho más porque es una decisión de Estados Unidos retirarse miembro del Consejo de Seguridad y simplemente están viendo a ver qué pasa con los talibanes siempre y cuando se porten bien por ponerlo de alguna manera interesante todo lo que contaba Mariela mirando el chat el tema de India porque acá toda la geopolítica viene el tema de India y Pakistán India siempre ha mirado Pakistán con mucho recelo tienen el tema de Kashmir y si India es amigo de A entonces Pakistán es amigo de B que no es amigo de A y si tenemos que por el otro lado de la India está China pues el hecho de que China y Pakistán estén tan cercanos al nuevo gobierno talibán a India yo creo que no le está cayendo bien el tema India debe estar preocupándose bastante India trató de participar en los acuerdos de Doha cuando se estaba negociando la paz entre los talibanes y Estados Unidos y la OTAN y por decisión de Pakistán le dijeron chao usted quédese donde está tranquilito acá no nos interesa que nos ayude y sin embargo China es un donante importante de ayuda extranjera para Afganistán entonces India les da plata no lo dejan participar de las decisiones del proceso de paz ni de ningún otro tema y ahora resulta que los talibanes son amigos de Pakistán y de China que son como sus dos fronteras complicadas eso es un tema interesante la India debe estar muy muy interesada en lo que está pasando debe tener espías y gente por todos lados mirando a ver qué va a pasar y viendo a ver cómo sale de esta o cómo logra que toda la ayuda militar que dio en Afganistán durante estos años de alguna manera se le convierta en réditos en este momento entonces eso es un tema interesante de la geopolítica local el amigo de A el amigo de B India en la mitad Pakistán que tiene pues es el aliado incondicional para muchos de los talibanes y China que con su política de no injerencia y de la no intervención como la llaman desde los años 50 la época de Mao Zedong pues está interesada en sus negocios en el Belt Road Initiative como decía Mariela y en todo lo que es la ruta a la seda entonces también hay un juego económico ahí interesante muchas gracias María Teresa yo quiero retomar algo de lo que estaba hablando Mariela y es de la conferencia de prensa del talibán el talibán nos habla de una amnistía para quienes lucharon en su contra nos habla de participación de las mujeres en el gobierno y en las escuelas y en el chat y muchos de los participantes hoy están muy interesados sobre todo en el tema de mujeres la pregunta es qué tan creíbles son estas promesas cuáles son las perspectivas a futuro y cómo vemos dos cosas el tema de derechos humanos por un lado generales y el tema de mujeres dentro de un gobierno talibán en Afganistán hoy yo creo que hay una preocupación sobre todo a partir de lo que fue la gestión si podemos llamarlo así de los talibanes en los 90 y de las políticas restrictivas que implementaron no sólo contra las mujeres sino vaya contra toda la población especialmente de forma severa contra las las minorías habría que ver esa lectura que ellos tienen del islam y de su interpretación de la sharia y cómo se implementó en Afganistán en los 90 qué tanto se deriva esto del islam y qué tanto se debe a otras fuentes culturales como el que es el código de conducta de los de los porque por ejemplo había una serie de prohibiciones claramente incompatibles con lo que ha sido la tradición del islam por ejemplo una prohibición para que las mujeres participaran en el comercio y en los negocios esto francamente es absurdo porque el primer ser humano que se convierte al islam fue Jadija la esposa del profeta Mohammed alayhi salam y que era su jefa y que era comerciante es decir era evidentemente alguien que interactuaba con varones porque el comercio era una actividad en la Arabia en la Arabia del siglo séptimo era una actividad fundamentalmente de varones y ella tenía que haber participado por otro lado los códigos de vestimenta es decir no tienen un fundamento realmente sólido dentro del islam o de la suna creo que mucho de esa práctica que hemos encontrado a lo largo de los años aberrante y cargada de misoginia pues posiblemente se explique más bien por otro tipo de ingredientes y lo podemos llamar así de tipo cultural étnico y no necesariamente del islam ahora habría que decir también que la situación de la mujer afgana en los últimos 20 años tampoco ha sido la mejor es decir sin el talibán tampoco es que ha mejorado mucho la situación de las mujeres afganas Kabul no es Afganistán es decir el hecho de que muchas mujeres se hayan afortunadamente incorporado al sistema laboral al sistema educativo en ciudades como Kabul pues eso no es un reflejo de la realidad lamentablemente en el país de manera que tampoco es que las mujeres afganas van a perder ahora una gran cantidad de beneficios porque en realidad no los han tenido y la ocupación ha sido opresiva también contra los afganos y contra las mujeres es decir los bombardeos indiscriminados que ha venido haciendo la OTAN desde hace 20 años han afectado esencialmente a las mujeres a las familias en las zonas rurales yo creo que eso es algo que no se está considerando ahora yo agregaría Jerónimo que me parece interesante el tema de las mujeres y el tema del islam que tal y como lo dice Sergio en el Corán por ejemplo no se habla de toda esta cobertura de todos estos temas es un tema bastante cultural si se habla y bueno y digamos que casi en las biografías del profeta estoy pensando en Karen Armstrong su libro Mahoma tiene una anécdota interesante cuando habla de El Velo y habla de Fátima la hija del profeta ella dice que Fátima quien había vivido toda su vida con su papá y era supremamente inteligente la que después se casa con Alí y de ahí vienen todos los chiquitas que era supremamente inteligente cada vez que hablaba o pretendía discutir de estos temas religiosos que le había escuchado a su padre y en este entorno ella era tan bonita que la gente la miraba y no se concentraba en lo que estaba diciendo y ella seguía insistiendo en hablar y la gente la miraba y no se concentraba ella misma empezó a ponerse velos y a hablar a través de los velos para que la gente se concentrara en lo que ella estaba diciendo y no la mirara esto de manera anecdótica lo que sí ha existido es la traición de el pudor y de tener alguna especie de cobertura y esto lo vemos en diferentes partes de los islámicos por ejemplo hemos hablado Arabia Saudita ahí tenemos el Nekib el Nekib es ese manto negro que solo se ve en los ojos y dicen que es que todo se hace a través de los ojos en los ojos es como la entrada al alma a la persona y que no necesitan ver más es decir es un tema cultural la burka sí es de Afganistán pero no se la inventaron los talibanes esto viene desde hace décadas desde hace muchísimos años y son vestimentas que tienen también mucho trasfondo cultural que traspasa el tema religioso lo que pasa es que por alguna razón lo asociamos de una con los talibanes pero por ejemplo esta mañana estaba mirando el internet y si uno pone mujeres Islam y esto lo primero que aparece es una mujer siendo azotada en Malasia porque la acogieron en público dándose un beso con su novio es decir son temas que se manejan en este mundo islámico en diferentes países la sharia aplica para las mujeres en Arabia Saudita acuérdense que hasta hace un año no podían manejar en Irán en Irán pero un dato interesante a mí me gusta este dato de Irán con todo lo que pasó con la revolución y todo este caos las universidades se volvieron o de hombres o de mujeres y dejaron de ser mixtas y el analfabetismo femenino bajó muchísimo porque ahora sí las dejaban ir a la universidad a muchas que antes no iban es decir yo creo que este tema del género dentro del Islam tiene mucho que ver con la cultura del país en donde estamos hablando y de los temas innatos de esa zona y a los talibanes tienen que mostrarle al mundo si se quieren hacer creer y si quieren de verdad mostrar que no son los de hace 25 años que el respeto a la cultura está pero también está el respeto a un nuevo marco de derechos humanos que se ha apropiado del mundo en este momento pienso yo gracias Mara Teresa yo agrego que yo creo que la cuestión de la mujer y el Islam es una cuestión que hay que tratar con cuidado y digo esto porque en líneas generales se usa la mujer islámica para señalar como los pueblos musulmanes oprimen a las personas en líneas generales es decir se la pone de ejemplo en ese sentido me parece que esto de resaltar la preocupación por la mujer y etc después voy a decir un poco lo que pienso pero me parece que todo este discurso de la preocupación por la mujer bajo el gobierno un eventual gobierno talibán está muy atravesado por miradas orientalistas sumamente orientalistas y sumamente colonialistas entonces me parece que a priori hay que tener cuidado con cómo se habla respecto de la mujer y cómo se trata la mujer porque las situaciones son completamente distintas ¿de acuerdo? si estamos hablando de sectores urbanos rurales élites gente más pobre me parece que en todo el mundo musulmán porque esto de generalizar a la mujer como oprimida bajo el mundo musulmán me parece bastante problemático en principio y creo que participa claramente de un discurso orientalista y por lo tanto racista yo con esto perdón pero me pongo como muy enfática porque me parece importante que nosotros desde acá nos reproduzcamos esas ideas sobre otros sures globales dicho esto uno de los puntos que de alguna manera fueron uno de los focos de las críticas al gobierno talibán del 96 al 2001 fue justamente este trato hacia las mujeres es decir esta cuestión de cómo los talibán de alguna manera hicieron que las mujeres se queden adentro de su casa no les permitían salir a trabajar no les permitían estudiar etcétera etcétera y hay toda una suerte de esperanza por lo menos en lo que yo leo como el discurso más hegemónico si se quiere de que a partir de algunas de algunas declaraciones por parte de los talibán en el marco entre otros de la conferencia de prensa que vuelvo a repetir que hay que verla que dijeron bueno esta cuestión de digamos las mujeres que no se preocupen tampoco porque las mujeres van a poder estudiar y trabajar esas fueron las cuestiones que dijeron ahora dijeron vamos a permitirles estudiar y trabajar y van a tener los derechos en el marco del islam y esto no se está como diciendo digamos pero ellos lo que plantearon es que es en el marco del islam en el cual van a poder las mujeres trabajar y estudiar y acá de vuelta entonces hay que ver qué es lo que este movimiento en particular entiende por el islam y cuáles son entonces esos derechos que Dios le da a las mujeres de acuerdo al islam entonces me parece que no hay que agarrarse tanto es un poco contradictorio pero como por un lado me parece que es un movimiento político que como movimiento político para lograr determinados objetivos va a tener que adaptar necesariamente su agenda y por otro lado me parece que tampoco nos tenemos que agarrar de algunas declaraciones para decir bueno es una cosa totalmente distinta yo creo que de lo que va a depender mucho la situación entre otras de las mujeres que tal cual no son las únicas que sufrirían opresión en ese marco me parece que hay que ver qué conversaciones se logran cómo termina estando constituido el gobierno porque por ahora vimos al talibán teniendo conversaciones con Karzai que es el presidente anterior a Ghani vimos al talibán teniendo conversaciones con la alianza del norte o lo que era en su momento la alianza del norte que eran los opositores antitalibanes vemos al talibán también hablando con Irán digo con una recepción desde la región que no es una recepción totalmente negativa digamos y bastante cautelosa por algunos desde algunos desde algunos voceros pero entonces me parece que en ese sentido es importante ver qué es lo que termina de pasar ¿no? cómo se termina digo me parece que a priori decir bueno el talibán son malos y feos y y barbudos me parece que no sirve de nada digo es un movimiento político que ha mostrado durante un tiempo de gobierno que las mujeres han sido realmente oprimidas nadie está negando esto pero también hay que ver porque ahora ellos también tienen otras intenciones y asumo que algún tipo de aprendizaje respecto de lo que de lo que les pasó anteriormente también hicieron ¿no? entonces digo creo que que con eso hay que ser como bastante cauteloso ni estar relajado ni estar diciendo que bueno que ya son malos entonces van a tratar mal a las mujeres sí o sí ¿no? obviamente la situación de todas las personas de Afganistán va a cambiar y entre ellas de las mujeres claramente va a cambiar Mariela yo quisiera hacerte una pregunta para construir sobre lo que estabas hablando y esto únicamente desde la información que nos llega a mí al menos aquí en Colombia podríamos entonces hablar de de una dualidad complicada en el talibán hoy porque por ejemplo por un lado como tú lo presentas y como se ha visto en los medios es un talibán un poco más suave un poco más cauteloso un poco más 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 dispuesto a hablar a generar un consenso ya no soy el de el de hace un par de décadas ahora quiero un quiero ser un gobierno digamos más de coaliciones más de de calmémonos por un lado pero por el otro lado llegan noticias de de bloqueos en las calles de Kabul donde si hay una mujer que está conduciendo un carro la arrestan entonces cómo cómo podemos funcionar aquí con esta dualidad tan complicada que nos están presentando los medios de comunicación lo que nos llega aquí en Occidente si nos podemos llamar Occidente ese es otro debate a ver yo creo que yo creo que es posible que todo sea así es decir no 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 tiene que ser una cosa o la otra es posible que estén queriendo construir alguna imagen más positiva de ellos mismos para poder negociar para estar en otra situación yo creo que que la que esto de de poner fin a la guerra es importante para ellos me parece que realmente es importante que no significa que no quieran gobernar y que vayan a ceder el gobierno a otros pero si me parece que no sé lo veo como un poco más dispuestos por lo menos por ahora tampoco nadie tiene la bola de cristal y después también creo que que es importante remarcar que hay distintas líneas es un es un movimiento heterogéneo no 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 estamos hablando de una única línea política de hecho hay por lo menos tres grandes figuras en el talibán cada uno representando una línea la línea religiosa la línea militar la línea política que bueno también hay que ver cómo entre ellos digo al interior del movimiento se termina constituyendo la relación de poder no la relación de fuerza yo un poco mi 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 idea es como o lo que yo quiero decir es ojo con inmediatamente ya como son islámicos barbudos ya decir que van a ir a pinchar a todas las mujeres digo no a ver si hay muchísimos países o hay países islámicos donde las mujeres no pueden manejar o no tienen determinadas restricciones pero 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 no pero el islam no es enemigo de la mujer hay feministas islámicas entonces me parece que eso es un poco como la idea de ojo con vincular estas dos cosas no después no sé yo creo que un poco más por lo menos en un principio un poco más suaves respecto de lo que fue el 96 al 2001 van a tener que ser si es que quieren armar algún tipo de consenso y ser más o menos aceptados por la comunidad internacional entre millones de comillas pero bueno qué sé yo yo tampoco hubiese creído que los talibán se iban a sentar a negociar con Estados Unidos y se sentaron ¿no? como negociaron e hicieron una buena negociación o que le fue a ellos para ellos positiva por eso digo sin poner la mano de hacer el fuego sobre nadie ¿no? como por nadie o sea yo no pero sí me parece como matizar algunas cuestiones como para hacer una lectura un poco más crítica por lo menos muchas gracias Mariela Sergio María Teresa quieren complementar algo no yo estoy de acuerdo que el tema hay que tocarlo con mucho cuidado porque si nos vamos al otro a la otra cara de la moneda siempre en estos temas hay dos caras de la moneda y a veces hasta tres o cuatro tenemos por ejemplo grupos en Francia estoy pensando en este momento de mujeres que por el contrario quieren tener el velo y quieren que se les haga respetar esta idea de pudor de protección que encuentran dentro de ciertos regímenes islámicos es decir tenemos que tener cuidado con el tema y de acuerdo con Mariela si los talibanes quieren yo creo que en un principio si lo están buscando y lo quieren ese reconocimiento entre los miles de comillas que dijo ella de la comunidad internacional tienen que caminar despacio ahora habrá que ver qué tanto les conviene caminar despacio internamente o qué tanto o qué tan lejos llegan caminando despacio hasta que se aburran y deciden correr esperemos a ver qué pasa gracias yo creo que bueno tenemos el problema del tiempo han pasado apenas tres días de que Kabul fue cercado y aquí estamos elucubrando imaginando qué podrá pasar el día de mañana yo no sé si este talibán 2.0 será igual de la primera versión sería muy difícil que después de 20 años no hubiera un aprendizaje político y que generar una reflexión sobre los errores que cometieron en el pasado y el error fundamental haber dado cobijo a los líderes de Al Qaeda fundamentalmente a Bin Laden y al Zawahid yo creo que eso ellos se van a cuidar mucho de que no se vuelva a repetir pero hay algo muy muy importante que dijo Mariela y es que el talibán está lejos de ser un movimiento monolítico y además el talibán no es la única organización digamos con esta visión radical del islam que existe en el país hay que tener en cuenta que hay una implantación desde hace varios años del estado islámico al que combate el talibán también a pesar de que su visión de mundo termina siendo muy similar hay una serie de diferencias tácticas y estratégicas que han dividido históricamente Al Qaeda y al estado islámico bueno el estado islámico tiene una implantación ya en Afganistán y existe la red Haqqani también que es otra otra red de grupos pues que han tenido una relación ambigua con el con el talibán pero que suponen un poder político militar yo no sé si ahora habrá condiciones para que efectivamente Afganistán no se convierta en un no se convierta de nuevo en un centro de entidades y organismos extremistas que planeen atentados acciones terroristas en otras partes del mundo ese fue el compromiso alcanzado con los estados unidos pero bueno ver para creer todos quisiéramos que pues la paz retornara a este país pero ninguna paz es duradera si no se establece en consenso si no se hace justicia y si no hay reconciliación sin eso pues Pakistán no va a mejorar su situación ahora los talibanes tienen que asumir la condición de gobierno tienen que proveer servicios que están interrumpidos tienen que acabar con el desabastecimiento de medicinas de comida en la capital sobre todo tienen que hacer frente a la pandemia del COVID apenas el 2% de la población tiene una vacuna esos son problemas que el talibán va a tener que resolver más allá de lo que diga de lo que sea su interpretación de la sharia es decir son problemas diarios que los afuanos van a querer que se resuelvan ahí es donde yo creo que vamos a ver si efectivamente estamos frente a un talibán que ha aprendido políticamente después de 20 años muchas gracias Sergio eso me lleva a una pregunta adicional frente a lo que tú decías tú crees que podemos llegar entonces a un punto donde ahora el talibán está en el gobierno y la guerra venga desde otro lado adentro de Afganistán es decir podemos pensar en otras facciones armadas en contra del gobierno o incluso países desde afuera que empiecen a crear a financiar o a armar como ha ocurrido en el pasado movimientos en contra del talibán bueno por el momento no por el momento yo creo que es el único poder militar sólido en el país muchos de los señores de la guerra están anulados Abdul Rashid Dostum huyó para Uzbekistán Atta Mohammed Noir salió del país aparentemente Ismail Khan está bajo arresto domiciliario en Gerard ya no existe la alianza del norte que fue pues el gran contrapeso político militar al talibán pero el país tiene un historial de de reaccionamiento político y étnico yo no creo que esto se vaya a acabar de la noche a la mañana es decir el reto de la estabilidad es muy complejo y va a suponer en caso de que se quiera evitar de nuevo la guerra pues transigir políticamente y ahí es donde de nuevo pero bueno vamos a ver que tanta habilidad y voluntad política tiene el talibán para que los errores que en el pasado permitieron la continuación del conflicto durante 40 años no se repitan ahora gracias Sergio tomando las preguntas que hay en el chat ya ustedes hablaron de China ya hablaron de Estados Unidos hablaron de India hablaron de Pakistán hablaron un poco de Irán hay tres regiones que nos mencionan en las preguntas del chat que me gustaría poner sobre la mesa que son primero Turquía dos regiones países segundo Asia Central Sergio nos hablaba de Uzbekistán ayer llegaban noticias de que Uzbekistán deja entrar a muchos miembros del ejército afgano pero solo a los miembros del ejército no a las armas y las armas las dejan en la frontera y tres Europa quisiéramos saber un poco la posición de estos tres frente a frente al Afganistán de los talibanes de hace tres días porque tampoco tenemos mucha información yo te agrego un actor más que me divierte que es el Golfo los países del Golfo bueno Qatar sabemos que fue el que hospedó los acuerdos es decir que Qatar tuvo una relación muy fluida con el talibán durante todo este tiempo incluso en el marco de los primeros años de la invasión de Estados Unidos y algo que a mí me llamó la atención que leí hoy es que el expresidente de de Afganistán que es un poco la administración esa es un poco a lo que apuntan todos los discursos del talibán es como si el talibán hubiese encontrado como enemigo principal a la administración de Ghani del presidente anterior y ese presidente fue refugiado en Emiratos Árabes Unidos y eso para mí es muy interesante y también ahí agrego a Turquía Turquía de alguna manera dio la bienvenida me parece que son todos bastante cautos nadie se va a tirar a la pileta un poco como decía Sergio bueno se han pasado tres días y pueden pasar un montón de cosas pero me parece que se están empezando a ver algunos movimientos interesantes el saludo de Turquía Qatar en buenas relaciones con el talibán en ese sentido a ellos los reforzaría de alguna manera y por otro lado esta novedad de ahora de Emiratos Árabes Unidos aceptando refugiando al expresidente afgano me parece que es muy interesante muy interesante en el marco de que Medio Oriente está de alguna manera hace ya bastantes años por lo menos desde lo que fue lo que fueron los levantamientos árabes atravesado por una disputa muy importante entre Emiratos Árabes Unidos y Qatar y muchos de los conflictos que vemos actualmente en Medio Oriente están de alguna manera alentados y fogoneados por estos dos países con lo cual a mí me parece también digo agrego esto como dato después ya dejo hablar a mis colega pero me parece interesante este detalle de lo recibimos por cuestiones humanitarias ¿no? ahí está Emiratos Árabes Unidos recibiendo a ese presidente yo diría que no es un tema fascinante la OTAN en un principio se declaró perfecta y absolutamente sorprendida sí y luego empieza a decir que es que todo esto fue una gran falla en la manera en que el gobierno de Gari se había portado empezamos a hablar y creo que Sergio y Felipe lo hablaron en su momento también del tema de la corrupción y de cómo el desgaste del gobierno afgano había permitido que los talibanes realmente volvieran a coger fuerza y además tampoco es que sobre todo los británicos estén muy contentos con la manera volvemos al tema la forma en que el presidente Biden ordenó este retiro de tropas y la manera en que se realizó dijo ustedes no estaban preparados no dejaron al país preparado el gobierno que había no se ayudó a sí mismo en lo más mínimo por el contrario se desayudó no trató de mejorar las cosas Turquía es interesante porque Turquía ha hecho un saludo al nuevo régimen talibán está bastante cauto con el tema pero recordemos que Turquía tiene toda la crisis de los migrantes sirios y no le interesa que la situación en Afganistán se salga de control y le genere un nuevo frijo de migrantes llegándole otra vez por este otro lado entonces ellos quieren que de alguna manera el tema afgano no se convierta en una nueva siria que no haya migrantes afganos llegándoles también al tiempo y que sea que se controle el tema que se salga adelante sin grandes problemas que puedan causar no los refugiados que estamos viendo en este momento del gobierno sino que haya una guerra y civil que decíamos que puede ser que sea lejana y ojalá lo sea pero ellos tienen todavía ese tema esa preocupación de alguna manera atravesada dentro del tema de qué está pasando en la región gracias Mara Teresa bueno creo que es muy conveniente plantearse cuál es la proyección geopolítica regional y extra regional e incluso quién gana y quién pierde tal y como el escenario está planteado ahora yo creo que a partir de lo que ha sido la historia pues hay actores que claramente pierden con la situación actual y que aquellos que ganan pierde India porque India ha tenido una resistencia histórica al patrocinio que le ha dado Pakistán al Talibán el gran padrino del Talibán y del Mujahidin como lo explicaba Mariela fue fue el Pakistán islamizado del general Ulak y que a través de su servicio de inteligencia constituyó el principal proveedor del Talibán creo que de alguna manera pierde Irán también porque bueno la sombra de la persecución de los chiítas en Afganistán se abre de nuevo a partir de bueno a partir de un temor derivado de lo que fue la actuación de los talibanes en el pasado contra los chiítas Hazaras creo que gana Arabia Saudí también porque Arabia Saudí fue un histórico financista del talibán gana definitivamente Pakistán porque se trata de un viejo aliado que ahora vuelve al poder yo creo que Pakistán gana pero no quiere una desestabilización de de Afganistán que le pueda afectar con flujos de cientos de miles de refugiados como en el pasado Pakistán lo que quiere es estabilidad en la zona porque tiene un proyecto que es constituirse en un hub de comunicaciones especialmente con el patrocinio chino que pues por cierto no hemos mencionado que China tiene una preocupación con el retorno del talibán en función del apoyo que le podría dar al movimiento islámico del Turkestán oriental es decir los oigures la primera condición que le plantean los chinos al diplomático entre comillas del talibán es que no van a apoyar este movimiento porque resulta una de las grandes los grandes desafíos de seguridad que tiene China frente a su integridad territorial un movimiento que quiere separarse y que tiene nexos ideológicos con todos estos grupos fundamentalistas bueno ahí podríamos seguir Mariela ya ha hablado de Qatar de Emiratos Árabes yo creo que las cartas sobre la mesa se van a empezar a mostrar con más claridad en el futuro pero preliminarmente yo diría que que eso serían que sería un balance preliminar de ganadores y de derrotados yo quiero hacer énfasis porque es que en los últimos días ha sonado mucho como les decía Uzbek están recibiendo a los ex soldados del ejército afgano en un primera instancia no sé si estoy equivocado pues el hoy expresidente de afganistancia fue a tajikistán luego es que se va a miratos árabes es decir Asia Central está jugando un papel importante podemos hablar algo de eso si quieres Jerónimo podemos volver a hablar del siglo diecinueve y porque hemos dicho siempre que esta zona de Eurasia es el corazón del mundo porque decían los grandes geopolíticos Ratzel todos estos a finales del siglo diecinueve que precisamente la zona de Eurasia Tachikistán los estanes Afganistán es el corazón del mundo yo cuando leía eso siempre me preguntaba a ver entonces los británicos vienen de la India los rusos llegan del otro lado Estados Unidos la Unión Soviética a un país Afganistán no tiene oro no tiene petróleo no tiene gas no tiene diamantes no tiene carbón entonces a ver qué es lo que está pasando y por qué la geopolítica de esta zona nos interesa tanto a todos por qué estamos todos hablando de este tema y yo llevo décadas literalmente se estaba pensando en por qué es esto el corazón del mundo y por qué los estanes juegan un papel relevante son rutas de paso hablaba y Mariela nombró la ruta de la seda yo puedo hablar de la ruta de la seda anterior estamos hablando de la ruta de seda el Belt Road Initiative la iniciativa china en este momento y esto pasa por estas zonas tenemos las interconexiones hoy en día eléctricas tenemos interconexiones de 5G tecnológicas el tema digital tenemos que para china el tema los uigures es supremamente importante y ese pasa por los estanes tenemos una un carrefour un sitio de paso de muchas culturas pero también de muchas riquezas y la riqueza la riqueza no existe para el ser humano el ser humano se inventa la riqueza se inventa lo que uno le pone valor a lo que cree que es importante y yo creo que le hemos puesto valor a esta zona como ruta de paso desde hace más de 200 años y mantiene de alguna manera esa vigencia esa idea de que es un sitio estratégico para los que vienen de China por ejemplo para todo este juego entre India y Pakistán y entonces quién está al lado de quién para todo lo que es más al norte los estanes que son tradicionalmente una ruta de paso de China hacia hoy tenemos este famoso por ejemplo el tren que va de la China hasta Madrid cruza por todo este territorio es comercio es paso de bienes es paso de servicios efectivamente el presidente en un principio se fue Tadjikistán es decir son países nuevos entre comillas que están tratando de posicionarse en el mundo y de crear por qué no pensemos que alguno se pueda convertir en potencias regionales en crearle contrapesos a Putin a la Rusia aprovechar todos estos temas uno puede pescar en aguas revueltas y salen cosas muy interesantes y yo creo que si estamos hablando de potencias regionales que yo sé que es un tema que le gusta a Jerónimo puede ser el semillero de ah bueno yo puedo actuar acá yo acá si tengo algo que decir yo acá a lo mejor puedo poner un granito de arena y van surgiendo temas geopolíticos que nos hace pensar que tal vez si estamos en el corazón del mundo gracias Mara Teresa puedo hacer una una aporte respecto de Irán me pareció interesante que estuve escuchando hoy justo en primer lugar Irán estuvo por lo menos hay informes de que Irán estuvo financiando una parte del Talibán por lo menos en lo que es su frontera el cuidado de su frontera con Afganistán y después creo que también está el tema de el cuidado de la protección de las minorías que el Talibán estuvo que el Talibán estuvo prometiendo como dentro de la protección de las mujeres los niños etcétera también hizo un llamado a la protección de las minorías también en respuesta a algunos pedidos del resto de los países y otra cosa que me parece también interesante este respecto de vuelta se está moviendo y hay que esperar pero me parece interesante que también Oman salió a apoyar la llegada del Talibán no Oman en realidad perdón un clérigo musulmán Omaní digamos pero o sea no es lo mismo está claro pero sí me parece que en el marco de un país como Oman es bien interesante esto que haya salido a apoyar o a saludar la llegada del Talibán yo también lo pienso porque pienso también como la relación perdón soy una obsesiva con el Golfo pero la relación de Irán con Cátar con Turquía que no termina de ser muy buena pero es mucho mejor que con Emiratos Árabes Unidos creo que un poco la mirada cautelosa de Arabia Saudita también me parece que ahí hay que prestar atención porque están pasando cositas digamos como eso Muchas gracias Mariela bueno ya para ir dime Sergio No yo quería pues únicamente apuntar un par de cosas respecto a la intervención de la profesora María Teresa y de Mariela Afganistán sí tiene una riqueza mineral importante tiene cobre tiene oro y sobre todo tiene algo que le interesa mucho al mundo que son tierras raras incluido el litio que sabemos que es un componente muy importante por ejemplo en las baterías en los celulares etcétera además Afganistán sería el escenario idóneo de paso para oleoductos y gasoductos que llevaran esos productos desde el Golfo hasta pasando por Irán y por Afganistán hacia China por eso la importancia también que tiene para China y respecto a lo que mencionaba Mariela de Irán bueno hay que agregar tal vez un dato que pueda en el futuro resultar ser importante Irán financió una milicia para combatir al Daesh integrada estrictamente por chiítas afganos que es la 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 estamos hablando de casi 20.000 combatientes reclutados entre los refugiados afganos que había en en Irán que hay y que eran muchos hazaras chiítas este es un elemento importante que que hay que tener en cuenta porque podría determinar también de alguna forma la relación entre entre Irán y y el talibán y con esto bueno me despido de todos y de todas porque tengo que atender una clase no sin antes agradecer a mis colegas de la mesa a quienes nos han seguido por por Zoom y felicitar especialmente a Jerónimo por su merecida designación como secretario general de Alada realmente yo que he tenido la oportunidad de seguir muchos capítulos nacionales de Alada en América pues doy fe de la convicción de del compromiso incondicional que ha tenido Jerónimo con la organización así es que felicidades y muchos éxitos en tu gestión muchísimas gracias Sergio y muchas gracias por haber estado acá Alada siempre será tu casa muy bien y ya para ir concluyendo porque se nos está acabando el tiempo yo quisiera preguntarle a Mariela y a María Teresa si podemos no sé si sacar bola de cristal porque con tres días el ejercicio de sacar bola de cristal es muy complicado pero podemos tener un par de puntos a los que podamos ponerle la luz encima en los próximos días o semanas o meses o incluso preguntar si no es muy atrevido y muy no sé si incoherente pero preguntar un poco hacia dónde va Afganistán no sé si lo podamos preguntar no tengo ni idea pensémoslo en términos de los pensamientos para cerrar este evento lo que ustedes nos quieran decir lo que nos quieran contar que hay que dejar sobre la mesa yo empezaría diciendo que como hemos dicho los talibanes de hoy no son los mismos de hace 20 años pero también el mundo no es el mismo de hace 20 años si uno mira la primavera árabe yo recuerdo varios artículos que decían no la culpa de la primavera árabe la tuvieron las redes sociales las redes sociales no son seres inteligentes no piensan no toman decisiones dependen de los seres humanos que las manejan que las usan que publican y que las leen en ese sentido y traigo esto a colación porque yo creo que el mundo ha cambiado los marcos de referencia para un país como Afganistán y para los talibanes es que ya nadie en el fondo es un príncipe para hacer en su castillo lo que quiera y que a nadie le importe y si cree que lo pueden hacer tenemos unos mecanismos que no existían hace 20-25 años para mirar lo que está pasando dentro de ese castillo y para decir esto va bien esto va mal y los talibanes lo saben ellos saben que existen estos nuevos mecanismos ellos saben que esto tiene están en el ojo del huracán por lo menos hasta el próximo conflicto como bien decía Marta en el chat ahora esto quita el ojo de América Latina que fue un ojo que tuvimos inesperadamente encima de Estados Unidos y ahora entonces se tienen que volver a terrenos donde tal vez Estados Unidos se siente más cómodo que en la propia América Latina como Afganistán y los talibanes lo saben entonces puede que sí en un principio con todo esto caminen despacio pero hay que tener bola de cristal para mirar más allá de esos primeros momentos y ver qué va a pasar y qué va a pasar con los vecinos ahora si yo cambio de y me voy para Estados Unidos me vengo para el mundo occidental yo no descartaría que dentro de Estados Unidos también haya repercusiones de lo que está pasando hablábamos antes creo que fue Felipe el que habló de la inteligencia yo esperaría que el director de la CIA en un mundo ideal renuncie diga me equivoqué le hablé mal al oído al presidente Biden di información errónea me dejé llevar por información errónea no hicimos el trabajo de inteligencia que debíamos hacer la inteligencia es fundamental para todos los países y no cumplimos o que alguien decida mirar y bueno qué congresistas ratificaron el acuerdo de Doha esos sí eran los mejores intereses de Estados Unidos entonces en ese sentido de este lado del Atlántico por decirlo de alguna manera en nuestro propio continente puede haber a un corto mediano plazo algunas repercusiones interesantes también de lo que esté pasando en Afganistán y de esta debacle con la toma tan rápida yo no digo que sea mala regular o buena pero la debacle que ocasionó que fuera tan rápido tan fulminante el regreso de los talibanes al poder muchas gracias Mara Teresa Mariela yo sé que no te gustó la expresión bola de cristal pero no no además no la tengo ni para mi vida así que imagínate si la voy a ver para Afganistán como sería es demasiado ambicioso en este momento yo sé yo sé no a ver como reflexiones finales podría como pensar en primer lugar bueno una cosa que yo insisto y que pobres mis estudiantes ya están cansados de escucharme pero ojo con los a priori universalistas cuando estamos pensando situaciones realidades historias tradiciones muy 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 diferentes aquellas a las que estamos acostumbrados no le hagamos a los otros lo que los otros siempre hacen sobre nosotros es decir construirlos como una otredad construirlos como una cosa también feos sucios y malos que 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 seamos un poco más empáticos con el sur y no tan castigadores otra vez leía leía un tweet sobre la superioridad moral de occidente de un colega digo no me parece muy fuerte hablar de superioridad moral de occidente intentemos pensar históricamente intentemos pensar crítica siempre que pensamos estos estos espacios y estos y estos lugares donde vive mucha gente también y después un poco bueno a qué habría que apuntar o qué es lo que yo creo que hay que prestarle atención digamos coincido con María Teresa la situación global me parece que eso es fundamental digo Afganistán no está fuera de lo que está pasando en el mundo de lo que está pasando en el mundo entre Estados Unidos y China pero también de cómo se están rearticulando todas las regiones y me parece que ahí hay algo muy interesante a pensar obviamente la región la región amplia vos sabés Jerónimo de Asia Central pero bueno también de Medio Oriente todos los países que están participando en este conflicto la cuestión nacional cómo se conforma el gobierno quiénes son las personas que constituyen finalmente ese gobierno qué línea política al interior del movimiento talibán se impone con quiénes van a establecer relaciones coaliciones a nivel local qué es lo que pasa con el gobierno del talibán y su control de las territorialidades locales específicas digo me parece que cada una de esas cuestiones no están desvinculadas unas de otras pero tampoco dependen necesariamente unas de otras es decir que el sistema global no nos va a explicar lo que pasa en Kandahar ni Kandahar nos va a explicar lo que pasa en el sistema global sino que me parece que sí es interesante hacer el ejercicio de establecer relaciones así que creo que eso con un poco de humildad intentar acercarnos a estos espacios a mí me celebro mucho el interés que hay en Afganistán me parece muy bueno que haya ese interés espero que ese interés no sea para castigar Afganistán porque son diferentes a nosotros muchas gracias Mariela muchas gracias bueno yo creo que podemos entonces empezar a cerrar muchísimas gracias a María Teresa a Mariela a Sergio y a Felipe Sergio y Felipe que ya no nos nos están acompañando muchísimas gracias a los cerca de 200 más asistentes que tuvimos el día de hoy y un agradecimiento especial a Tatiana la idea del conversatorio fue de ella entonces agradecimiento a Tatiana no solo por este sino por todos los diálogos Alada que los invito a que estén pendientes de la página web y de las redes sociales de Alada porque se vienen bastantes temas bien interesantes tanto de Asia como de África como de Medio Oriente que puede que no tengan la impresión mediática tan grande que está teniendo Afganistán en este momento pero que igualmente son bien interesantes y nos ayudan a ampliar un poco no solamente este conocimiento el conocimiento que tenemos de estas tres regiones sino que también nos permite empezar a oír a un montón de investigadores muchos investigadores sobre Asia, África y Medio Oriente en América Latina que son maravillosos y que muchas veces no tienen el espacio para que para que todos los oigamos entonces nuevamente agradecimiento a Mariela a María Teresa a Sergio y a Felipe un agradecimiento especial a Tatiana muchísimas gracias a todos ustedes y los esperamos a bueno también agradecimiento a la Universidad Externada de Colombia y a la Escuela de Relaciones Internacionales que nos ayudaron en la organización de este evento y a todos los esperamos en la próxima edición de Alada una última cosa este video va a quedar lo vamos a editar y va a quedar en la página de Alada Internacional en la sección Diálogos Alada Webinars para el que lo quiera ver o si lo quieren enviar a sus amigos o contactos no sé si Tatiana tengas algo más que decir sí reiterar el agradecimiento a las cuatro personas que nos acompañaron hoy fantásticas en el panel y hacer la invitación a todos y todas que el próximo 7 de septiembre vamos a tener un webinar maravilloso sobre la visita de Mandela Venezuela un libro que generaron desde este nodo y que nos van a contar un poco esas experiencias y relatos que pudieron reconstruir de esa visita histórica y que dio origen a un libro que nos van a presentar ese día y a que nos sigan en las redes en Alada Internacional Twitter Facebook todavía no somos de Instagram porque como ven ya somos otra generación pero pues vamos a hacer el esfuerzo de empezar a incursionar en esas leads TikTok no nos pidan porque hasta ya no llegamos pero no nos Instagram y bueno que nos sigan en nuestras redes y dialogos al arroba gmail está disponible para todas las iniciativas que nos quieran compartir en ese medio entonces muchas gracias feliz noche para todos y todas donde estén feliz noche a todos muchas gracias hasta luego muchas gracias todos a todos a todos Gracias.